¡Silencio señores! 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 Cuide muy bien a sus pollas, no las vayan a formar Porque este gallo que incoblece la suya de mamar Cuide muy bien a sus pollas, no las vayan a formar Porque este gallo que incoblece la suya de mamar Yo no soy descontentado, no me invito a niñar Solteras o con marido, no más que sepan mamar Yo no soy descontentado, no me invito a niñar Solteras o con marido, no más que sepan mamar Solteras o con marido, no más que sepan mamar Yo soy gallo donde quiera y nunca me sepan mamar A esa polla me la llevo a quien me parece mal Yo soy gallo donde quiera y nunca me sepan mamar A esa polla me la llevo a quien me parece mal Solteras o con marido, no más que sepan mamar ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo!